Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos sean a su canal, a su canal de confianza con su youtuber municipal Y bueno, nada, el video pasado hicimos la reacción a Alan por el mundo, estando él por Bogotá Así que bueno, más o menos nos quedamos por aquí, así que vamos a la segunda parte Pedimos una cierta cantidad de likes, la verdad es que ni me he fijado cuántos likes llevamos, pero bueno Tomar en cuenta de que ya llegamos a los 100, así que bueno, sin más choro vamos a ponerle play y a finiquitar a Alan por Bogotá Así que vamos a ver Panko de la República, es una serie de museos todos gratuitos, incluyendo el Museo Botero, la Casa de la Moneda y el Museo de Arte Contemporáneo Vale la pena que lo visiten y le dediquen un par de horas, los museos están increíbles, hay cafetería, hay baños muy limpios y todo gratis Eso si me gusta, eso si me gusta Hablando de muchos viajeros, pues les recomiendo muchísimo la app City Banamex Movil para cuando viajen A través de esa app es como traer el banco en la mano, hacen todo, transferencias, pueden bloquear las tarjetas temporalmente Y si se les pierde o no las encuentren, luego reactivarlas, pueden hacer prácticamente todo a través de su app Bueno, mientras dices esto del banco yo quiero decir que esta super cool, como esta manzana de museos, porque es gratis Entonces, bueno, aquí ya viene un comercialillo En este curso de Domestika Pero bueno, está cool, ¿no? Todo, mientras sea cultural y sea gratis, eso es para mí, ¿no? No sé para ustedes, pero para mí sí Entonces ya sé, si voy a Bogotá, a dónde ir, ¿no? A dónde mover Fernando Botero es el artista plástico más importante de Colombia Aunque hablaremos de él más a fondo en el episodio de Medellín, vale la pena mencionar que el museo que lleva su nombre en Bogotá Es una colección donada por el artista, que no solo incluye más de 100 de sus obras, sino además parte de su colección de arte Incluyendo a grandes maestros europeos como Dalí, Picasso, Legá, Chagall y Renma Es completamente gratuito y fue el que más me gustó de los ubicados en la manzana cultural Está súper increíble, ¿no? Está súper increíble, también hay que ir a ver esas obras de arte Nos encontramos en la Plaza de Bolívar, lo que originalmente fue llamado como Plaza Mayor Posteriormente a la independencia de nuestro país, fue llamada la Plaza de la Constitución Y finalmente para 1846, cuando traen el monumento de Bolívar, fue llamada Plaza de Bolívar Y desde ese momento, pues conserva su nombre Es la plaza más importante de nuestro país, ya que aquí se concentran los diferentes poderes Como lo fue el religioso aquí, en la época colonial Precioso, está muy bonito, muy precioso Vean esa iglesia De control y de gobierno en esa época, junto con la corona española Allá al sur vemos el Capitolio Nacional Capitolio Nacional, entonces se convierte en el poder legislativo Al costado occidental, pues el Palacio Líbano Que sería la Alcaldía Mayor de Bogotá, es el poder distrital Y aquí al norte, pues el Palacio de Justicia, que ya es el poder judicial Entonces por eso, es una plaza abierta, precisamente para que se permita la manifestación del pueblo Para hacer eventos culturales como conciertos, festivales También fue mercado público, mercado de frutas y verduras en la plaza Aquí, ya encontramos, es la Casa del Florero, Museo de la Independencia O Casa del 20 de Julio Lugar donde el 20 de Julio de 1810, sea nuestro grito de independencia Bueno, aquí ya nos encontramos en la famosa Calle del Divorcio Que es una de las calles, precisamente, históricas, pues de nuestra ciudad Que debe su nombre a que por esta calle bajando En una sociedad, pues colonial, netamente que machista Precisamente por el ordenamiento religioso que tenía la ciudad Pues se encontraba la cárcel para mujeres Lo curioso eran los motivos por los cuales las mujeres iban a la cárcel Ellas tenían un destino definido en el momento en que nacían Entonces, si tenían varias hermanas, estaba la mayor, la del medio y la menor Una de ellas, solo una, se podía casar, era la mayor O la hija única o la única mujer de la familia Si esta mujer se casaba pero ya cometía adulterio Pues el hombre la podía castigar enviándola a la cárcel En esta esquina, era que las parejas de un matrimonio se daban el último adiós A causa de que si su esposa le era infiel Él la podía acusar de adulterio y la mandaba a la prisión Los matrimonios que llevan más de 40 años de casados le tienen miedo a esta calle Prefieren dar todo a la vuelta antes que pasar por aquí Mientras que hay otras parejas que lo hacen de aposta La famosa Calle del Divorcio ¡Qué loco! ¿Cuántas personas ustedes conocen de que tienen miedo de pasar por aquí? Yo me imagino que muchas, ¿no? No sé Pero bueno, me encanta, me encanta Bogotá La plaza está mayor, que ya no se llama Mayor, ¿verdad? Pero está súper, súper bonito, súper bonito Las palomas hacen un contraste, el clima Está muy, muy colonial, está muy bonito, muy cuidado, se ve muy limpio Los museos me han encantado Así que bueno, vamos, vamos a seguir viendo A ver con qué sorpresas nos vamos a topar más en Bogotá el día que vaya Las calles están preciosas Cerca de allí se encuentra el Museo de Santa Clara Un espectacular ex convento que sirve también como espacio cultural Vale mucho la pena echarle un vistazo Museo Santa Clara Sean ustedes bienvenidos a La Puerta Falsa Este es un lugar que me ha recomendado mucho Y la verdad es muy famoso Hay mucha gente en todas partes del mundo Junior Algo que sí Bueno, La Puerta Falsa da su nombre precisamente A las puertas falsas de la catedral Ya que las catedrales tienen puertas frontales y no laterales Es el restaurante más antiguo de toda Colombia Tiene 202 años Desde 1816 Y me voy a comer una almohábana Desde 1816 Buenas Llevo de vuelta la verdad, viajero La independencia de México Seis años después de la independencia de México Me parece Qué antiguo es esto Qué antiguo es este restaurante Y de verdad quisiera yo ir Me gusta siempre como estos lugares que tienen Que cargan mucha historia detrás Para mí es flipante Y me encanta Vamos a ver qué dicen acerca de lo que andan comiendo aquí Me pedí un ajiaco Uno de los platillos más famosos Populares y pedidos de la gastronomía colombiana Es una especie de caldo espeso Hecho de papas Tres tipos de papas Tres tipos de papas Tiene pollo Se ve rico Maíz ¿Qué más tiene? Tiene unas hojas llamadas guastas Yo lo que quiero es que ya prueben Y que ya digan qué tal les parece Eso lo que yo quiero Es una caparras Y crema de leche Se llama ajiaco O es una sopa Precisamente porque el clima de la ciudad Era tan frío Que la mejor forma de combatir el clima Era una sopa caliente Claro Tiene unas notas Está muy ricas Sí me gusta Me gusta Creo que voy a comer ajiaco el resto del día Oigan ese ajiaco estuvo espectacular Buenísimo Buenísimo Acompáñenme a recorrer La calle real Conocida como la séptima Oigan pero no me dijo mucho del ajiaco No me dijo Ay wey está bien rico Y todo eso Pero no O sea como es el sabor Yo estaba ávido de eso carnal Porque Alan me ha roto el corazón Pero bueno ya Lo perdono Nada más porque Veo que muchos de ustedes lo aman Esta calle está llena de tiendas De artistas callejeros Qué más Pintores Encontramos también Bancos Galerías de arte públicas Por ejemplo están bailando Ahí están bailando allá atrás Y los viernes por la noche se hace el septimazo Y aquí se llena de Rollos culturales Y artistas Esta me la respeta Esta me la respeta Esta me la respeta Viajeros Vamos camino A enseñarles Me recuerdan mucho A una calle que se llama Madero Por aquí por la Ciudad de México Está también Bueno De por sí la Ciudad de México Siempre en todas las calles hay mucha gente Pero Pero bueno me recordó no sé por qué Pero bueno vamos a ver El museo Que es probablemente el museo más famoso de Bogotá Pero cuando vayan a ese museo No se pierdan esta iglesia Que es la iglesia de San Francisco Está preciosa No dejan tomar fotos Está prohibido Pero entren Es gratis Y la verdad está muy bonita Ahora sí les doy la bienvenida Al museo del oro Ok El museo del oro Hemos reaccionado a cosas de Bogotá Y siempre han dicho que el museo del oro Museo del oro Y bueno también hay que tomar en cuenta Pasar a la iglesia No Muy bonita Muy antigua Y que es gratis Vamos a ver que nos vamos a encontrar aquí En el museo del oro El espectacular museo del oro contiene la mayor colección de objetos hechos de este metal en el mundo El edificio exhibe sólo una parte de las más de 50 mil piezas que posee La importancia de los objetos va más allá del valioso metal con el que están hechos Representan un testigo sobreviviente de las culturas prehispánicas Durante la conquista los españoles estaban obsesionados con este dorado metal que poseía un valor ritual para los locales Quienes al ver el enorme deseo de los extranjeros decidieron ocultar muchas de las piezas Gran parte de la colección ha sido hallada en tumbas que sobrevivieron a los saqueos y hoy pueden contar su historia De entre todas las piezas hay una que es realmente especial ¿Por qué me haces esto tío? ¿Por qué me haces esto? No vamos a conversar que no se puede quitar chavos joder Estoy en mi calabaceo en la calabaza Pero bueno Vamos a esperar a que se quite para ver cuál es ese Sí, esa... Esa joyita, ¿no? Esa joyita de oro que hicieron Que es como que la más especial, ¿no? Todo lo que cuentan Y por lo que veo, adentro del museo te dejan grabar, ¿no? Esta no está chida Esta pequeña balsa es la representación de la leyenda del... Fundida en una sola pieza representa el ritual realizado en la laguna de Guatavita con el cacique Muisca Ritual que dio origen a la leyenda del dorado y que obsesionó a cientos de exploradores Chicos, algo está pasando aquí raro porque ya no puedo ver la imagen y esto es completamente en vivo Tenemos fallas técnicas Pero bueno, vamos a darle aquí, no sé Vamos a darle en F5 Vamos a darle F5 y vamos a ver si lo podemos ver Aquí fue donde nos quedamos YouTube se quedó ahí Esta es la manzana YouTube se quedó ahí Está bien loco, nunca habíamos tenido fallas técnicas ahorita en el canal, pero bueno Este es el artefacto que dicen, ¿no? Oh, joder, esto estuvo cañón Pero bueno, volvemos al aire CaracolTV, ya, 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 estamos bien, estamos chidos, estamos chidos, así que... Bueno, estamos aquí en RCN Vamos a ver ¿Qué? ¿Cuatro mil qué? ¿Pues colombianos? Bueno, no sé Esto es muy normal No sé Viajeros, el museo está espectacular Si solamente pueden visitar un museo en sostancia en Bogotá, que sea este Es increíble, increíble, increíble ¿Se acuerdan la hacienda San Alberto que visité en el eje cafetero? Aquí hay una cafetería por si quieren tomarse un muy, muy buen café Me fascinó, me fascinó, ya casi vamos a terminar el día, pero nos falta todavía un lugar más que visitar, así que acompáñenme Vamos a pelarnos para allá carnal Para terminar este recorrido por Bogotá, lo hago en la Torre Colpatria Aquí hay un mirador que solamente abre viernes, sábado y domingo, el viernes de seis a ocho y el sábado y domingo de dos a ocho Cuesta siete mil quinientos pesos entrar Siete mil quinientos, no sé si sea barato, si sea caro, no lo sé, ustedes por favor díganme si esto es caro o barato para ustedes Tengan en cuenta que yo soy, tengo mi buen porcentaje de codes, así que bueno En este video ha quedado de mostrar que yo soy codo hasta los calzones, pero bueno Tiene una vista 360 grados de la ciudad porque este es el segundo edificio más alto de Bogotá Esa es la plaza de toros, que ahorita no está funcionando como plaza de toros, pero probablemente vuelva a funcionar como plaza de toros Esa es la plaza de toros, que ahorita no está funcionando como plaza de toros, pero bueno, está culosa, está culosa Me dio mucha rusa Ok, vamos a seguir viendo Y es el edificio más alto Miren esta de aquí, esta es la que es la número uno de todo Colombia Todavía no la terminan ¡A no manches! Iba a contorear y me escuchen lo que dice el tío, es muy gracioso A ver Esta es la que es la número uno de todo Colombia Todavía no la terminan, porque se quedaron sin dinero, pero pronto la van a acabar ¡Joder tío! O sea, esa es la plaza de toros, que todavía no está funcionando como plaza de toros Y esa es la número uno, pero que todavía no la terminan O sea, joder Este tío me está haciendo... Nada más que no me quiero carcajear porque luego con unas caras chistosas Me estoy aguantando Hoy ha sido un muy buen día viajeros, muy muy buen día Todavía nos falta la cena, que los voy a llevar a cenar a uno de los mejores restaurantes de Bogotá Así que empezamos bien, empezamos bien, todavía me quedan dos días en esta ciudad ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Pues vámonos Joder Vámonos al restaurante, vámonos al restaurante La verdad no puede ser posible No puede ser posible Bogotá es probablemente la ciudad con mejor oferta gastronómica de Colombia Hay para todos los gustos y bolsillos Hoy desayunamos en un mercado, comimos en un restaurante tradicional Y cerramos la noche con una experiencia culinaria excepcional El cielo El cielo se llama el palatillo o el cielo se llama el camino Es lo que yo quisiera saber El cielo Bogotá es una sucursal del restaurante original de Medellín con el mismo nombre Creación del chef Juan Manuel Barrientos Que abrió su proyecto con tan solo 22 años de edad La experiencia es multisensorial Desde lavarte las manos con chocolate Hasta platillos con un alto grado de teatralidad Sin dejar de lado el sabor El sitio es costoso pero vale la pena Es ideal para celebrar algo o darse un gusto en el viaje O con el simple pretexto de celebrar la vida Está muy cool El cielo le hace honor a su nombre y fue perfecto para cerrar mi día Creo que aquí acaba el poderoso video chicos Así que vamonos a las conclusiones Vamos a decir que nos ha parecido y todo Aparte de que ha sido muy cómico creo realmente para mi Para mi pero bueno Este vamos Y bueno vamos allá Bogotá no me dejas de sorprender Bogotá 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 No me quiero enrollar mucho Y quiero ser así como que sin cortes ni nada Diré lo que pienso así de Bogotá Bueno Tengo que decir que el video de Alan por el mundo Osea es un chico muy talentoso Porque hace los videos super cool Graba todo bien Cuenta la historia super bien Con unos aparatos super bonitos Super cool y todo se ve increíble Y aparte pues ya tiene mucha experiencia Y todo eso la verdad es que No es un tema menor todo lo que hace Alan por el mundo Literalmente lo que hace Alan por el mundo Está super cool todo Realmente Bogotá Se me hace una ciudad muy grande Se me hace una ciudad muy grande Con muchas cosas que te puede ofrecer como turista Como muchos museos que son gratis Como iglesias Muy cool Igual te gusta mucho ese arte No se si esas iglesias tengan cortes barrocos O yo no se Como sea también su Su Como haya sido su construcción Pero bueno También yo soy fan Por eso de las iglesias Por eso lo digo Un museo del oro Un museo del oro Increíble Increíble un museo del oro Tiene mucha historia Y me llamó mucho la atención Que son figuras Pero esas figuras Como que que representan Porque yo los veo así como Como que tienen un pasado Tienen algo Como que quieren decir algo Esas figuras Y yo quisiera saber Que onda Que representan Esas figuras Hechas de oro Eso también Eso si quisiera saber La calle esa Del divorcio También con la historia Super flipante La plaza La plaza Que es como nuestro zócalo Aquí en México Que onda con esa plaza también Quisiera estar allí La calle que me recuerdo mucho Madero Y el barrio de la Candelaria En la primera parte También yo les dije Que si era caro o barato Hay muchas cosas Y yo creo que también Hay muchas cosas Que también no se vieron En Bogotá Pero bueno chicos Todo esto Y espero que también Me ayuden con los precios ¿Vale? Porque ustedes saben Que yo pronto iré Y necesito precios Porque yo no tengo dinero Yo soy pobre pero guapo Y a mi yo soy codo Yo soy codo Entonces chicos por favor Ayúdenme con eso Y ya sabes que si te gustó Este poderoso video carnal Puedes darle like Para que más gente lo vea Comparte este video Con un amigo Si todavía no lo has hecho Comparte el poderoso video Y dile que... Que yo lo amo Si sin conocer a tu amigo También hay un botesito en todo lo que haces Suscríbete Pica la like Suscríbete Y para que youtube te puse Todas las notificaciones Cuando Soy youtuber municipal Para sube poderosos videos Y todavía no supero esa parte de... Esta es la plaza de toros Pero todavía no es la plaza de toros Pero todavía no es la plaza de toros Y ese es el edificio Pero todavía no es la plaza de toros Joder tío Eso me ha hecho el día Por eso amo a mi Colombia ¿No? Por eso amo a mi Colombia Y también a mí yo por la plaza de random Pero bueno, sin más que decir ¡Nos vemos! En otro... Próximo fideazo En otro video En otro video Reacción carnal Yo empezamos con la reacción mundial Un canal de youtube Te tienes que suscribir Si tú Tú te tienes que suscribir Para recibir La notificación No olvides la campanita Así va ir Anita A tu casa Y la recibe Como los pibes En Argentina Saben que sos bueno En el rap Y en el freestyle ¡Oh amigos no vamos a eches! ¡Rabo! ¡Rabo! ¡Rabo!